Tenemos un gran patrocinador, que bueno, va a ser Crayola. Crayola nos va a apoyar en este evento el próximo día 10. Nos va a aportar lo que es la premiación, lo que son las medallas y aparte algunos otros premios para los niños. Muchas gracias por su apoyo. Sabemos que su marca, pues es una marca que impacta, que su nicho son los niños de preescolar y los de primaria todavía, en la parte baja. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Ya ahorita comentamos que no va a ser el único, que viene más. Y bueno, de alguna manera vamos a trabajar con ellos. Esto les decía, va a ser el 10 de julio a partir de las 8 de la mañana.